¡That's my girl! ¡Mucho bien, amor! ¡Hola, chicas y chicas! Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lady Diana y te doy la cordial bienvenida a mi canal, simplemente Lady. Si eres nueva o nueva a mi canal, bienvenido, bienvenida. Es un placer tenerte aquí conmigo. Hoy les traigo algunos peinados con este accesorio que veo aquí, que es un gorro. Así que espero que les guste el video. Si es así, recuerda de darle un like porque me motivas a seguir creando contenido para todos ustedes. Y también suscríbete porque de esta manera la familia simplemente Lady engrandecerá día a día. Así que no voy a hablar más y que corra video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!